La información en vivo desde la plaza de armas y luego de tres a largos años ha llegado las andas del señor de los milagros. A este lugar histórico de nuestra capital donde en estos momentos se está recibiendo el homenaje de parte de la municipalidad de Lima, encabezado por el alcalde Rafael López Aliaga, quien acaba de dar unas breves palabras frente a las andas del señor de los milagros, recordando la importancia de este Cristo, del Cristo moreno para nuestro país y sobre todo para la cultura también peruana y en particular del cercado de Lima. En esos momentos también el alcalde Rafael López Aliaga entregó una ofrenda floral hacia las andas del señor de los milagros. Y también para detallar, Karina, que en breves minutos también se realizará el homenaje al señor de los milagros de parte de Palacio de Gobierno. Emitieron una convocatoria para las once y media de la mañana. Esto se retrasó un poco debido a que después de muchos años las andas del señor de los milagros transitaron por la cuadra cuatro del girón de la Unión. Y por lo estrecho del camino se tuvo que pasar muchas precauciones debido a la gran cantidad de pieles que han llegado a esta hora de la mañana, desde muy tempranas horas. Por ello es que hubo un leve retraso en la hora, pero ya están continuando las actividades. El segundo recorrido presencial del señor de los milagros en este octubre de dos mil veintitrés. Para detallar también la ruta, en momentos repetimos, se encuentra la municipalidad de Libra en breves instantes en Palacio de Gobierno. También va a recibir un homenaje en el Palacio Arzó Vispal. Luego tomará el girón Carabaya para dirigirse hacia el Congreso de la República. Irá por Carabaya, luego tomará la izquierda y llegará hacia la avenida Abancay. Luego de la avenida Abancay, dos cuadras, hacia Junín. Y ahí ingresará hacia el Congreso de la República. Más tarde estará en el Girón Santa Rosa, en el Barrios Altos, donde va a recibir también otro homenaje de parte del Instituto Nacional Perinatal, Marteano Perinatal, en Barrios Altos. Y terminará en el Convento de la Virgen del Carmen, en el Santuario, también en Barrios Altos. Carina, nosotros, sectosa, sigue de cerca las actividades del señor de los milagros. Y en esos momentos, ya las andas se han vuelto a levantar. La Municipalidad de Lima está lanzando pica-picas blancos con morados por los aires. Mientras la Plaza de Armas, que estaba abarrotada de gente, Carina, están aplaudiendo en estos momentos. Ya las andas del señor de los milagros comienzan a retroceder y van a girar mirando hacia Palacio de Gobierno para el posterior homenaje. Carina, en la información, en estos momentos, en vivo para exitosos en Lima, en los 95.5, la voz integra al Perú.